Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es sobre ya sabéis la última aplicación casi el último juego de Pokémon, bueno el último juego para móviles sí o smartphones o tablets entonces sí para Android y tanto iOS y bueno ya sabéis que se van a introducir nuevos Pokémon y uno de ellos es que se va a introducir por fin un Pokémon legendario diferente como estáis viendo ya es el Pokémon legendario Mew y por fin ya directamente ya se ha ido introduciendo este nuevo elemento en Pokémon GO como estáis viendo y es que Niantic ya nos ha anunciado esta nueva característica y es que ya sabéis que está, como parece decirlo, está en camino unas investigaciones en esa semana para así decirlo unas tareas de investigación, Niantic nos ha anunciado una nueva característica de Pokémon GO que está en camino por supuesto ya directamente para esta semana bueno ya está operativa y es que son unas tareas de investigación, estas tareas se llevan a cabo a través de investigaciones especiales mediante un sistema de misiones con diversos objetivos como girar una Poképarada, atrapar cierto Pokémon, etcétera, un largo etcétera que seguro que ya habéis estado probando vosotros al hacer esto ganaremos sellos, podemos ganar un sello por día y podemos alcanzar hasta 7 para así decirlo que al terminar pues directamente nos beneficiarán algunas buenas recompensas incluyendo los pueblos estelares y también objetos especiales y también incluso la oportunidad de encontrarnos con un Pokémon legendario por supuesto existen dos tipos de investigaciones, las tareas de investigación de campo que se realizan girando Poképaradas para obtener objetos como derrotar a cierto Pokémon, combatiendo, etcétera y las tareas de investigación especiales que son peticiones especiales del profesor Willow no os voy a decir cuáles son para que echéis un vistacillo a Pokémon GO y lo veáis por vosotros mismos por supuesto estas investigaciones, esta nueva función para así decirlo ya está operativa desde el 30 de marzo del 2018, ya sabéis que estamos a principios de abril creo que estamos a 5 de abril, sí, 5 de abril, jueves 5 de abril entonces directamente pues eso ya está operativa estas nuevas misiones y bueno directamente os he dejado unas cuantas imágenes pero quiero que realmente ya sabéis que me gusta yo os informo un poquito de cómo van esas nuevas actualizaciones por supuesto tenéis que actualizar Pokémon GO de todas maneras cuando entres os dirá no tenéis el juego actualizado, si no lo actualizáis y no podéis jugar así que lo tendréis que actualizar sí o sí o también para poder jugar entonces os dejo unas poquitas imágenes ya sabéis que me gusta informaros un poquito de cómo son estas nuevas actualizaciones esas cositas y luego que investiguéis un poquito por vosotros mismos para que vean realmente no haceros el spoiler completo no haceros un poquito de spoiler dejaros con esas ganas y que vosotros investiguéis un poquito realmente está muy bien yo ya he ido haciendo algunas tareas como he dicho estaba operativa desde el 30 de marzo yo le actualicé ayer y he estado jugando dos días llevo ya dos años están muy interesantes tienes que capturar, tienes que combatir, tienes que derrotar es bastante interesante pues por así decirlo un nuevo evento más bien para así decirlo como actualizar la aplicación cosas novedosas para ir un poco que sigamos jugando a Pokémon GO y no lo dejemos de lado así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado seguir disfrutando y divertiros que es lo más importante así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Nos vemos!